Profe, Tomás dice que no le deja y no le deja. Tal vez puede hablar por aquí por celular y que le escuche a usted. Ya le dije que vuelva a intentar, pero dice que no le deja. Dile que se quede ahí afuera, luego le mando el video para que se iguale. ¿Cómo va a estar en celular? ¿Quién necesita ver la imagen del libro que vamos a trabajar, mi hijo? Dile que salga y trate de ingresar de nuevo con todos los códigos. Que tenga tranquilidad, que no se desespere. Ya, Profe. Gracias. Ya. Carlita. Profe, digamos, si es un teléfono que entra y lo cae, copie el enlace que esté mandado el link de Zoom, la reunión, y lo pegue. Y ahí va a entrar a la aplicación de Zoom y va a estar normal. Así es. Esa es la otra alternativa. Salir y volver a ingresar. De pronto algo está mal. Pero ya cuando el Tomás se desespera, no sé, pues a veces ya no podemos ver otra alternativa. Bueno, ok, chicos. Estamos ya reunidos. Solamente me faltan dos. Al final de la reunión voy a constatar quiénes no pudieron ingresar. Ya sé que el Tomi no puede por esa razón, pero uno más me está faltando. Es el Martín Cepeda, Profe. No asome el Martín. No, no le veo. Martín no está, ¿verdad? César Martín Cepeda. No. Ya. Bueno, no sé qué pasó. Mi Martín también. Mi César, César le digo yo, también se me desaparece cada vez. Pero bueno, en las recuperaciones él está bien. A ver, chicos, vamos a hacer un repaso de las páginas 240 y 241 del libro. ¿Ya? Yo les he diseñado la página y vamos a ir juntos trabajando con la página que yo diseñé y les voy a compartir para ir desarrollando a la par las actividades. ¿Ya? Ustedes pueden ver en la pantalla. Yo le he subido ya editada la página del repaso, ¿no? De la evaluación de la unidad. Esto es el formato de la página 140 y 141. Le voy a enfocar solamente a la 140. ¿Ya? Estamos ahí. ¿Sí? Podemos ver el primer ejemplo. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya. Entonces, vamos a trabajar una reglita o algo con que trazar una línea recta. Puede utilizar pinturas de colores o los esferos de colores para poder resolver esta actividad. Vamos, dice une con líneas según corresponda. Y en el lado izquierdo tenemos todo el repaso referente a la fotografía. Y al frente tenemos los conceptos de los tipos de fotografía que habíamos visto en esta unidad en el tema 1. Y dice así, fotografía artística, fotografía periodística, fotografía científica y fotografía publicitaria. Y en el lado derecho dice, tiene la intención de provocar que la gente compre un bien o servicio. Es la que se usa con fines investigativos. Describe un objeto o acontecimiento. Busca expresar emociones o sentimientos. ¿Ya? Listo. Selin me va a ayudar con la fotografía artística. Sarita con la fotografía periodística. Génesis con la científica y el niño Segovia con la publicitaria. ¿Listo? Entonces, déjeme darle acceso. Aquí está Tomás. Ya tienen listo, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya. Gracias. Ok, vamos. Primero dije Selin. Hola Tomasito, ya te di el acceso. Vamos Selin. Mi querida Selin. Fotografía artística es con busca expresar emociones o sentimientos. Por supuesto que sí. Ok. Vamos a utilizar nosotros una reglita con algún esfero o lápiz de cualquier color para unir estos dos. ¿Ya? Fotografía artística tiene la intención de qué? Buscar. Buscar expresar emociones o sentimientos. O sentimientos. Listo. Nos vamos con la última. Yo ya tracé mi línea. ¿Sí la pueden ver? Está de color celeste. ¿Ya? Listo. Ok, vamos. Sarita nos ayuda con la siguiente. Describo un objeto. Fotografía periodística. Describo un objeto o acontecimiento. Ya. Ok. Entonces vamos a señalar la siguiente que dice fotografía periodística. Describe un objeto o un acontecimiento. Correcto. Vamos desde acá otra vez. Con otro color ustedes pueden utilizar un señalador de otro color. Inclusive pueden usar el resaltador también, ¿no? Que tranquilamente puede servir. Y señalamos acá. ¿Ya? Voy a procurar ver si me permite trabajar con otro color. Listo. Yo le he puesto con color naranja para ir diferenciando cada uno de estos. ¿Ya? Vamos ahora a la fotografía científica. ¿A quién le encargué? A mí, profe. Ya. Vamos. Fotografía científica. ¿Con cuál haremos? Fotografía científica. Es la que se usa con fines investigativos. Perfecto. Con fines investigativos trazamos rectito. ¿Sí? Usted utilice una regla para que le quede perfecto el trazado. ¿Ya? Y utilice otro color para poder señalar bien. Profesor. Mande, Sarita. Cuando se... Cuando... Cuando acabemos de hacer esto, le mandamos a Educai. No, cuando acabemos de hacer esto, me presentan por esta misma pantalla su cuaderno desarrollado... Su libro, perdón, desarrollado estas dos páginas. Y con eso yo controlo la asistencia. Por eso estoy yendo despacio y vamos juntos. ¿Ya? Le he señalado la fotografía científica con verde. Me toca la fotografía publicitaria. ¿A quién le toca? A mí, profe. Ya. Listo, Matías. Vamos. Fotografía publicitaria. Tiene la intención de provocar que la gente compre un bien o un servicio. Ok. Es la última, ¿no? Publicitaria. Obviamente, publica. La publicidad es para vender algo. Por eso dice aquí, provoca... Tiene la intención de provocar a la gente que compre un bien o servicio. Bien. Eso señalamos con otro color para poder nosotros diferenciar bien todos los temas que hemos trabajado. Entonces, mire. Aquí está con negro. Yo le señalé así. La fotografía artística con una línea negra. La fotografía periodística con una naranja. La fotografía científica con verde. Y la última, la publicitaria, está con una línea de color celeste. Cielo. ¿Ya? Ok. Nos vamos al ejercicio dos. Me dan unos dos segunditos que está el César tratando de ingresar. Parece que ya le di acceso. Ya. Césita, ¿te uniste a la reunión? César Cepeda. No me dice nada. Vamos al ejercicio dos. Es que, profe, él tiene como el micrófono dañado y no puede hablar. Bueno, ojalá nos pueda ver, que es lo más importante también y nos puede escuchar. Vamos. Dice, la dos. Subraya la respuesta correcta, pero tenemos ahí dos preguntas o dos actividades juntas. La primera dice, el cheque girado por el banco central a una persona o institución se llama. Eso no hemos revisado nada. ¿Ya? Pero para que no quede vacío, usted póngale cheque oficial. Subrayele. Pero eso no le voy a tomar en el examen. No se preocupe. Ya. Ahora sí, la otra sí nos compete. Dice, la oración compuesta. ¿Qué es la oración compuesta? Vamos a ver los cuatro significados de aquí. A. Tiene dos verbos conjugados. B. Tiene un solo verbo conjugado. C. Son dos frases separadas por un punto. D. Son iguales a las oraciones simples. Nachito, ¿nos puedes decir cuál responderías tú? A, profe. ¿Cuál? Tiene dos verbos conjugados. Correcto. Muchas gracias. Pinte con un resaltador. Tiene dos verbos conjugados. Perfecto. Nos vamos al ejercicio tres. Profe, ¿puede repetir la primera? ¿Cuál era la primera? O sea, la dos, la primera oración. Cheque oficial. Ya, gracias, profe. Ok. Tres. ¿Viene este cheque de la forma correcta? Bien, no vamos a llenar nosotros un cheque porque yo creo que eso lo hacen sus papitos, pero quiero que revisen algo importante de la estructura de un cheque, ¿ya? Ustedes tienen dibujado un cheque ahí en el libro y yo le he fotografiado un cheque de un banco XX. Usted tiene el banco general ahí, ¿ya? Entonces, hay que mirar en este costado donde estoy poniendo el cursor, dice cuenta. Aquí va el número de cuenta. No tiene que poner nada usted porque ya la chequera de papá o de mamá ya viene con esto el número de cuenta y el número de cheque. Lo que usted tiene que escribir es aquí. Dice, páguese a la cantidad de. Ponga su nombre. Usted va a llenar un cheque para usted mismo, ¿ya? Ponga su nombre. Aquí dice Pepa Castro, pero usted no se llama Pepa Castro. Ponga su nombre, ¿ya? Ponga aquí en dólares. Este está girado con 35 para pagar 35 dólares y 50 centavos. Ponga usted la suma que a usted le provoque este rato y que se le ocurra. ¿Ya? ¿Cuántos dólares? Si es con centavos, hay que poner la coma y el número de centavos. La suma de. Ahora hay que escribir esta cantidad que escribió usted en números, que está aquí, va a escribir en letras en donde dice la suma de. La primera con mayúscula. Puede ser o no. No es necesario porque es una continuación. D. En este caso escribe 35 con 50 centavos. ¿Ya? Aquí tiene dos líneas para escribir la cantidad. Puede ser grande o pequeña. Y acá completa la frase de la cantidad diciendo dólares, ¿no? ¿Ya? Aquí hay que tener mucho cuidado. Casi siempre los cheques se dañan por esta parte donde dice ciudad y fecha. ¿Ya? Ciudad, pondremos Quito. Coma. Ojo, en la fecha tiene que estar el año primero. O sea, 2020, raya 05, raya 18. Si usted pone aquí la fecha al revés, primero pone el día y después el mes y luego el año, le anulan el cheque. No saben hacer valer y se pierde dinero porque creo que cada cheque cuesta como un dólar, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Por qué, profe? ¿Por qué tiene que ser obligatoriamente así el orden de...? Porque este es un sistema universal de llenado de cheques. En todo el mundo se llena, sí. Entonces, eso es la ley que existe para un formato para llenar el cheque, ¿no? Entonces, por eso. Ah, ok. Sí. Y le digo esto porque casi siempre lo que más nos equivocamos es aquí. Aquí no sabemos equivocar. Ponemos mala fecha o ponemos al revés y nos anulan el cheque. Y, pues, sí, claro, el banco gana por cada cheque anulado. Es un dólar y usted pierde. ¿Ya? Bueno, vamos con el ejercicio 4. Aquí solo llenen así. Ah, me olvidaba algo. Haga una firma cualquiera aquí, pero aquí tiene que firmar el dueño de la chequera, ¿no? Póngale una firma inventada que su papá le ha girado un cheque a usted. ¿Ya? Si yo ya tengo firma, ¿puedo ponerme mi firma? No, porque... Ah, bueno, pues te quieres cobrar tú mismo tu cheque, tú ya tienes chequera. Bueno, sí, sí. Sí, puedes poner. Ya, nos vamos al ejercicio 4. Dice, responda las preguntas. ¿Ya? Dice, ah, ¿quién fue el fundador del concurso del libro leído y cuál fue su objetivo? Nos quiere responder Nathan tal vez, ¿recuerda? Este, Carlos Romo Dávila. Perfecto. Ya, ponemos. Dice, ¿quién fue el fundador del concurso del libro leído? Ponemos, el fundador fue Carlos Romo Dávila. Con tilde en la A. Dávila, coma, le voy a poner con otro color para que puedan diferenciar la pregunta de lo que estoy escribiendo, ¿ya? Fue el fundador, Carlos Romo Dávila. Luego hay otra pregunta que dice, ¿y cuál fue su objetivo? Tomás, ¿recuerdas el objetivo? No me acuerdo bien, ¿te acuerdas? Rebeca. Ya, a ver, Juli, Juli me está alzando la mano. A ver, Julián. ¿Su objetivo fue? La niñez y la juventud del Ecuador se convierten en lectores. Correcto. Que la niñez y la juventud del Ecuador se conviertan. O también buscar la unidad de la capital con las provincias. Lectores. El primer objetivo fue este, ¿sí? Esto fue lo que a él, lo primero que le motivó, y eso tenemos en el primer párrafo, ¿sí? Lo que a él más le motivó es propiciar que los chicos fueran amantes de la lectura. ¿En qué página estaba eso, profe? No recuerdo, está en la parte de la oralidad está este tema, ¿sí? Sí, escríbale y luego cuando repase puede usted volver a revisar. Juliana creo que tiene la página, porque el texto que lo dijo es exactamente así. ¿Tienes la página, Juli? Sí, es la 214. Ya, ahí hemos de haber visto esto, ¿ya? Vamos a la B. ¿Cuáles son las diferencias entre una cuenta de ahorro y una cuenta corriente? Esta pasamos, ¿ya? Pero si desean les voy a responder oralmente. La cuenta de ahorro es para ir guardando el dinero, como lo dice, pues, ahorrativamente. Y la cuenta de ahorro no tiene chequera. Pero en cambio, una cuenta corriente sí puede usted moverla, porque es para poder hacer gastos con esa cuenta, ¿no? ¿Eso de los cheques nos va a tomar en la prueba, profe? No, Tomás. No, no, eso no voy a tomar porque no hemos trabajado. Solo estamos llenando para que tenga un conocimiento general, nada más. Ya, C. ¿Cuáles son las diferencias entre un reglamento y un manual de instrucciones? Esto sí vamos a evaluar porque sí hemos hecho, ¿ya? Vamos a ver. ¿Alguien tiene una idea que responder aquí? Dice, ¿cuál es la diferencia entre un reglamento? Yo soy profe. Inhalamos el reglamento. Y luego dice un manual de instrucciones. Alce la mano porque yo no sé quién dice yo, tengo que ver la manito. A ver, Valeria. Ya. La diferencia es que el reglamento son las reglas a las que se debe ajustar el comportamiento de las personas. Ajá. En cambio, el manual de instrucciones se plantea las normas a seguir. Ajá. Gracias, correcto. Si se corta, nos volvemos a unir. Tengo 10 minutos. Si no terminamos, nos volvemos a unir, ¿ya? Ya me marcó 10 minutos. Ok. Bien, Valeria. Vamos a continuar completando este ejercicio. Dice, el reglamento nos indica las normas de comportamiento a seguir. ¿Ya? Irá escribiendo usted. Coma. Vamos a poner un conector. Un conector de oposición. En cambio, coma. Ya se me copió aquí algo. Déjenme corregir. A seguir. Coma. En cambio, coma. El manual de instrucciones. Aplica. Paso a paso. La manera de utilizar un objeto. Profe, escribió dos veces en cambio. Ya voy a revisar. Muchas gracias. Ya. El reglamento nos indica las normas de comportamiento a seguir. En cambio. Coma. El manual de instrucciones. Aplica. Paso. No aplica. Explica. Aquí se pone. Aquí está. Explica paso a paso la manera de utilizar un objeto. ¿Ya? Vámonos al cinco. Dice. En las siguientes oraciones, subraya los verbos y determina si son oraciones simples o compuestas. Vamos en el literal A. Dice. El agua que pediste está caliente. Pinten por favor el verbo. Este es un verbo compuesto. Pediste está. ¿Ya? Pediste está. Este verbo es compuesto porque tienen que estar los dos juntos para que tengan sentido. Caso contrario, no tiene sentido la oración. Imagínese si yo digo, el agua que pediste caliente. O digo, el agua que está caliente. ¿Pero qué? Queda la idea incompleta. Entonces, el agua que pediste está caliente. ¿Sí? Es un verbo compuesto, ¿no? Ok. Pero este verbo compuesto hace una sola orden o una sola opinión. ¿Sí? Tienen que estar los dos juntos para que tengan sentido. Entonces, prácticamente diríamos que los dos forman un cuerpo de un solo verbo. Una sola. Carita. Sí, vamos a ver. Una sola acción. Gracias, Carla. Dice, el agua que pediste está caliente. Tenemos una sola proposición, una sola idea. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Esta oración. Tenemos una sola idea, dos ideas, tiene dos verbos. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que es simple, profe. ¿Ya? ¿Seguro? Tenemos dos verbos aquí, ¿no? Creo que es compuesto porque son dos verbos conjugados. Eso, los dos verbos están conjugados. ¿Qué les parece si leen solamente la primera parte? El agua que pediste. El agua que pediste. ¿Ya? Y la otra dice, está caliente. Este está caliente tiene necesariamente que estar unido a la primera idea porque no tiene sustantivo, no tiene sujeto, ¿no? Pero, ¿está caliente a quién se refiere? Al agua. Al agua. Al agua. Ajá. Al agua. Entonces, mire, ¿qué tiene aquí? Al agua. Prácticamente tiene dos verbos, ¿no? El agua que pediste caliente. ¿Se puede decir? El agua que pediste caliente. ¿Se entiende? No. El agua que pediste caliente. Bueno, está incompleto, pero sí es una idea. El agua que está caliente. Ya. Pero, mire, al tener esta idea, dos verbos conjugados, porque pediste está conjugado. Está, también está conjugado. Esta es una oración compuesta. Escriba en el cuadrito compuesta. Sí. Ya. Vamos la siguiente. Algunos videojuegos son difíciles. No son lo que yo creía sobre ellos. Compuesta. Compuesta. Inclusive tiene aquí un conector que yo le he pintado con amarillo. ¿Sí ve? Sí. Ya. Esta primera, esta primera me queda la duda. Me voy a quedar pensando y al final le resolvemos nuevamente. ¿Ya? Porque me queda la duda en esta. Ya. En esta sí estoy segura que es compuesta porque dice, algunos videojuegos son difíciles. Hasta ahí está una proposición completa. Y tiene el verbo son, conjugado. ¿Sí ve? Pintarale. Luego tiene un conector que es la coma. Yo le tengo con rojo y con resaltador amarillo. Y luego dice, no son lo que yo creía sobre ellos. Está una segunda proposición. Esta sí estoy totalmente segura que es una oración compuesta. ¿Ya? Vamos la C. José tiene una cámara muy linda. Simple. Simple. Tiene solo un verbo conjugado. ¿Ok? Esa es una de las garantías que nos da seguridad para saber si es compuesto o simple. El que tenga un solo verbo. Ponemos simple. Nosotros nos queremos mucho. Simple. Sí. Está fácil esta, ¿no es cierto? Ya la reconocemos. Simple. Vamos acá. Mire, yo ya pintaré los verbos, por favor. En la E dice, tu computadora está nueva. La mía está vieja. Compuesta. Compuesta. Tiene dos verbos. Aunque comparte los mismos verbos, son similares. Pero cada verbo cumple una función en una proposición y en la otra. ¿Ok? Entonces, esta es oración compuesta. ¿Ya? Entonces, si nosotros miramos, el requisito es que tenga dos verbos conjugados para hacer una oración compuesta. Entonces, eso es lo que está sucediendo en la oración del literal A. ¿Verdad? Ya. Nos vamos a las seis. Dice, escribe C o la CC en el caso que corresponda a las siguientes oraciones. Yo ya le completé. El literal A dice, la redacción del proyecto estuvo interesante. Redacción. Complete. CC. Redacción. Y proyecto, solo una C. ¿Ya? Y así, solo esta oración, solo esta palabra proyecto utiliza la C. Todas las demás utilizan CC. Dice, una distracción de su parte fue lo que provocó el accidente. Ac suena CC. Complete, por favor. Vamos a la C. La transacción bancaria fue realizada con éxito. Yo estoy haciendo más fuerte la pronunciación donde tenemos los ponemas CC. Dice, la transacción. Se escucha transacción. ¿Ya? Y en la última. María hizo algunas correcciones de tu tesis. ¿Listo? Entonces, redacción, proyecto, distracción, accidente, transacción y corrección. Vamos a la 7. Escribe lo que significan las siguientes palabras. Ok. Papa. Esperancita, ¿qué pondrías tú como significado aquí en Ecuador sobre la palabra papa? Sin tilde. Papa. ¿Un tipo de vegetal? Es un tubérculo. ¿Ya? Mire que esta palabra papa tiene un montón de significados dependiendo del país en donde esté. Recuerden que también existe el nombre de papa a su santidad, el pontífice de Roma, ¿no? El papa. Y también en otros países tienen otros significados. Por ejemplo, en México significa, en el diálogo, en el dialecto coloquial, significa mentira. Y también en El Salvador significa dinero. En Uruguay significa mujer bonita. Pero aquí en Ecuador significa tubérculo, que se lo puede comer, ¿no es cierto? Y con el que se hace un locro. Entonces, Nachito, ¿qué es el locro? Una sopa de origen quichua. Es una sopa ancestral. Es una sopa de papa. Ajá. Sopa hecha a base de papa. De papa con queso. Pero hay locro. Hay varios tipos de locro. Sí, hay muchos tipos de... Pero la base es la papa. ¿Qué es la papa? ¿Ya? Es una sopa ancestral de papa con queso. Ponemos y eso ya entendemos, ¿ya? Las chuchucaras. ¿Quiénes conocen? César Cepeda, ¿conoces las chuchucaras? Yo, profe. César, no la he escuchado. Dicen que no puede hablar. Dianita de conocer las chuchucaras. ¿Puedo responder por el chat, profe? Dianita, ¿qué son las chuchucaras? Y Dianita nos va a decir qué es la chicha. La verdad, la verdad. Solo sé que es un plato, pero de... De la sierra. Ajá, de algo con fritada. Solo me acuerdo de algo así. Así mismo es. Entonces ponemos plato ancestral con... ¡Gracias!